Aunque se reconoce como un tratamiento médico relativamente nuevo, el trasplante de órganos se remonta a eras antiguas, por lo que es descrito en innumerables historias fantásticas o mitológicas. Son diferentes los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados hasta la actualidad. Uno de ellos es el rostro. El Hospital de Nueva York NYU Langone Health anunció con éxito el trasplante de cara y manos de un paciente de 22 años quien había sufrido un accidente de tránsito en el 2018. La cirugía se realizó en agosto de 2020 y duró alrededor de 23 horas. En el proceso participaron más de 140 personas. El receptor es Joe Dimeo. Tenía quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo y aunque se sometió a más de 20 cirugías reconstructivas, seguía teniendo lesiones graves. Por otro lado, el joven tenía solo el 6% de probabilidad de encontrar un donante compatible debido a que su sistema inmune era muy sensible. Pese a esto, tuvo éxito y solo pasó 10 meses en la lista de espera. Tras la operación, Dimeo pasó varias semanas ingresado en el hospital, primero en cuidados intensivos y luego en una unidad de rehabilitación. Y una vez dado de alta, ha continuado con varias horas de terapia y recuperación al día.